Ya sabes que me encanta compartir utilidades gratuitas que nos ayudan en la producción de nuestro streaming. Y si esas herramientas son totalmente gratuitas, aún me gustan más. Por eso he preparado un volumen 4, un capítulo 4, donde todo lo que vamos a ver es completamente gratuito. Soy Ginés Romero, técnico audiovisual. ¡Empezamos! También recuerda que al final del vídeo te dejaré el enlace en la descripción para que las puedas descargar. Y también es recomendable que previamente tengas instalado NDI Tools en tu ordenador, que tendrás enlace también para poder descargarlo. Así que vamos a empezar. La primera utilidad que vamos a ver es un multiview para NDI. Ya vimos uno, hoy vamos a ver otro que también es realmente interesante. El multiview que te comento es este de aquí. Como ves tienes aquí un multiview separado en diferentes pantallas, en donde vamos a tener señales. Y tenemos aquí nuestro modo layout. Podemos dejarlo en 2x8, como en este caso previo programa sería lo más lógico. Y las fuentes secundarias, podemos dejarla como una sola o podemos ponerla como 4x4 o diferentes opciones. Esta opción, por ejemplo, si nosotros queremos sacar de este multiview y replicarlo a otros sitios para que desde otro ordenador lo puedan ver, simplemente tenemos que darle aquí. Lo vamos a hacer. Vamos a tener otra señal replicada. Y aquí, como puedes imaginar, cada uno de estos cuadrados lo vamos a rellenar con nuestras fuentes. Tengo varias fuentes. Por ejemplo, tenemos una de un VMIX aquí con un reloj. Tenemos otra que la vamos a utilizar para previo. Pues con esta señal de este VMIX de aquí. Volvemos a la fuente número 3. Podemos darle un patrón. Y simplemente tendríamos que rellenar con las señales que nos interese. Evidentemente, esto lo podemos hacer en pantalla grande. Y simplemente dándole aquí, lo podemos hacer en pantalla grande. Esta ventana la podemos eliminar. Y ya tendríamos nuestro multiview. Me parece súper interesante para un control central donde tenemos diferentes señales. Evidentemente, tenemos que tener una buena red para soportar todas esas señales NDI. Pero bueno, de manera súper económica, por un coste a 0€, podríamos tener un multiview. Ahora, otra herramienta fantástica. Un mezclador de vídeo de 6 señales totalmente gratuito por NDI. Vamos, increíble. Y el mezclador es este. Se llama NDI Cutter o NDI Cutter. Y disponemos de previo, programa y, como ves, 6 fuentes de entrada. 6 fuentes de entrada configurables con señales NDI. Tenemos aquí nuestro audio. Tenemos nuestro audio de salida. Tenemos nuestro botón de take. Es decir, un mezclador súper sencillo para NDI. Esto añadido al multiview es increíble que sea gratuito porque te podrías montar casi una televisión. Con esto realmente me parece interesante. Pues, por ejemplo, para producciones donde tenemos pantallas externas, por ejemplo. Y simplemente con un pequeño ordenador, con esto conectado. Cualquier persona, aunque no conozca demasiado del sector audiovisual, pues es muy sencillo de explicar y muy sencillo de utilizar. ¿Cómo funciona? Simplemente es muy fácil. Como ves, tienes aquí las fuentes de entrada. Simplemente tenemos que elegir las diferentes fuentes de entrada. Yo lo voy a poner, pues, un poco a lo loco. Y simplemente tenemos aquí nuestras fuentes de entrada. Si queremos lanzarlas a programa, tengo que pinchar aquí. Se lanza a programa. Cualquiera que pinche directamente al corte. Lo siguiente que podemos hacer es enviarla a previo. ¿Cómo enviamos a previo? Tenemos el shift y pinchamos sobre una de ellas. Mandamos a previo. Como puedes ver, súper, súper fácil. También con el teclado numérico podríamos ir al corte, a cualquier cámara, simplemente pinchando el número. Y para cambiar, por ejemplo, de previo a programa, lo podemos hacer con este take que tenemos aquí. Le damos otra vez. Cambiamos o darle al intro. Vemos que hacemos el take. Entonces, pues, me parece una opción interesante como para tenerlo en nuestra producción. Es un mezclador muy sencillito, pero que nos permitiría hacer una producción. Es decir, con esto y con otra pantalla ya tendríamos un multiview, tres o cuatro cámaras NDI. Alguna fuente que nos llegue por NDI con gráficos o con PowerPoint. Y es que lo tendríamos. Con esto es que sería suficiente. Así que me parece increíble que sea gratuita. La salida de NDI Cutter, evidentemente, también es NDI. Simplemente, si queremos utilizarla, simplemente tenemos que venir a Vmix, por ejemplo. Añadir entrada. La salida de NDI Cutter. Y vamos a ver que tenemos, pues, nuestro patrón. Si cambiamos en NDI Cutter, simplemente le damos a take y vemos que tenemos nuestra producción aquí por NDI. Así que es una utilidad súper práctica. En la siguiente aplicación, utilidad que te voy a presentar, te voy a pedir tu colaboración. La aplicación se llama NDI Steel Source Generator. Y la verdad es que parece muy práctica porque podemos incluir cualquier PNG, cualquier JPEG, BMP, incluso con transparencia y crear una señal de previo y programa. Parece muy interesante. Pero he tenido un problema con ella. El problema es el siguiente. Lo he probado en diferentes ordenadores, en un par de ellos. Y el problema sigue estando. Así que no creo que sea cosa de la aplicación. Pero me gustaría saber si a más gente le pasa. O con versiones anteriores de Windows o algo así, consiguen arrancar. Si te apetece probarla, descargarla y ver si funciona, pues me lo puedes dejar en los comentarios. La siguiente herramienta es una matriz. Una matriz tampoco puede faltar en cualquier televisión, en cualquier unidad móvil para distribuir nuestras entradas. Y esto nos permite distribuir señales NDI. Esta matriz, cuando la abres, nos aparece esta ventana y simplemente tenemos que seleccionar el tamaño de la matriz. Podemos ir a los settings que tenemos aquí o podemos escribirle. Simplemente tenemos aquí diferentes opciones. Yo voy a crear, por ejemplo, un 8x4. Cuando tengo todo configurado, simplemente tengo que venir a este botón, crear router, crear matriz. Y como vemos, tenemos aquí nuestras entradas y tenemos nuestras salidas. No vamos a explicar aquí lo que es una matriz, pero nos sirve para distribuir señales y para lanzar o replicar señales de manera fácil. Podríamos decirlo así. Lo que hacemos es simplemente seleccionamos nuestra fuente de entrada que queramos. Por ejemplo, la 1, el patrón, vamos a crear otra y tenemos diferentes fuentes de entrada y cada una va a tener una salida. En este caso, por ejemplo, lo que hemos hecho es configurar la entrada número 1, que es vmix output 1, en la A1. Y esta saldrá por router 1, el patrón saldrá por la 2, este saldrá por la 3 y esta saldrá por la D, en este caso. Todo esto ya son señales NDI que se han creado y si venimos a vmix lo vamos a poder ver. Vemos que se nos ha creado diferentes routers, A, B, router A, router B, router C, router D. Simplemente cogemos uno de estos, la añadimos y esta matriz, por ejemplo, yo imaginad que la pongo en un PIP sobre esta pantalla. Vamos a ver, la voy a poner en un PIP. Ahora imaginad que esta señal de PIP yo la quiero modificar, quiero que por un momento sea otra señal. En vez de irme a vmix, volver a entrar la entrada y todo ese rollo, que sería demasiado complicado porque igual tenemos un montón de fuentes y nos complica mucho. Simplemente tengo que ir a la matriz y decirle que sea esta entrada. Y como veis ha cambiado al patrón y también pues puedo hacer lo mismo, simplemente la entrada A la cambio aquí, como ves aquí. Creo que es muy interesante el tema de las matrices, si no lo conocéis pues quizás podemos hacer un vídeo. Creo que sería interesante, además con esta utilidad se puede practicar, incluso la gente que esté estudiando este tema, puedes practicar con esta matriz gratuita, es súper cómodo y lo vas a entender muy bien todo cómo funciona. Así que bueno, creo que es una herramienta muy práctica y por eso te la he traído. Ahora si te está gustando me gustaría recordarte que este es el cuarto capítulo de utilidades para streaming. Existen tres anteriores con un montón de utilidades, utilidades súper prácticas, muchas de ellas gratuitas. Así que te animo a verlos, te dejaré el enlace en la descripción de todos ellos para que puedas acceder fácil. Y estoy seguro que alguna de esas aplicaciones te puede interesar. También recuerda que te puedes suscribir al canal, le puedes dar un like, que todo eso me ayuda a seguir creando contenido y a que el contenido pueda llegar a más gente. Por supuesto te puedes suscribir al canal de Telegram de Vimixeros que me permite compartir información de una manera más práctica. Ahora otra utilidad práctica y sencilla para buscar fuentes NDI dentro de nuestra red. Por ejemplo, simplemente abriendo este programa nos van a aparecer todas las fuentes NDI que tenemos. Simplemente tenemos que pinchar sobre ellas y vemos de qué se trata la fuente y tenemos información sobre ella. En casos de que tengamos redes muy grandes con muchas cámaras, muchas señales, podemos ver aquí qué tal está funcionando. Y además tenemos datos un poco más ya de IT donde nos dicen cantidad de audio, si estamos perdiendo frames, podemos guardar reports y cosas así. También es interesante que nos dicen la resolución. Como te digo, es más destinado creo que a un uso de IT o a un control técnico de redes. Pero, por ejemplo, en nuestro software si vemos que Vimix, por ejemplo, no encuentra una señal, podemos venir aquí y ver si la señal está funcionando correctamente, si no o qué está pasando. Así que es una herramienta útil, la verdad. Y no paramos de presentar utilidades, utilidades NDI, parece un especial de utilidades NDI, pero bueno, se ha dado así las cosas, son interesantes y hay que presentarlas. Y la siguiente aplicación se llama Pea Prompt y simplemente podemos modificar el tamaño de salida que queremos, podemos indicarle si queremos alfa. Y simplemente aquí podemos crear pequeños mensajes de texto como estos que he creado yo aquí y simplemente lo que podemos hacer pues es lanzarlos. Por ejemplo, si empezamos en unos momentos la transmisión y estamos con el mezclador sencillo que hemos visto antes, el NDI Cutter, pues podemos poner esa señal y podemos rotular de una manera sencilla. Vamos a añadir la entrada en Vimix, pero bueno, podríamos utilizar el mezclador NDI, por ejemplo, y por ejemplo, vemos que empezamos en unos momentos. Es una manera muy rápida de crear una titulación, además es una manera rápida también de cambiar entre diferentes títulos y como ves, funciona bastante bien. Es una aplicación sencilla, que estaría bien pues que pudiéramos modificar alguna cosita más para darle un poco más de utilidad a esta herramienta. Por eso siempre está bien pues que apoyemos a los creadores que hacen estas herramientas, ya que son herramientas gratuitas, que no tienen ningún coste y pues funcionan bien, nos dan una utilidad. Siempre es importante apoyar al creador, por eso pues ahora te voy a compartir un poco dónde y cómo los puedes apoyar. Por ejemplo, al creador este en la página que te voy a dejar, simplemente tienes que venir aquí a donar y pues puedes hacer un pequeño donativo a través de Paypal, pues que está muy bien para que el creador pues pueda seguir desarrollando esa y otras aplicaciones. Y también aplicaciones como hemos visto del Multiview, pues simplemente tenemos que venir a la página del creador, que te dejaré el enlace después en la descripción. Y simplemente pues también pues podemos darle un coste aquí, un valor. Si vemos que la utilizamos mucho y nos parece práctica, pues simplemente pues la podemos añadir al carrito y hacer la compra con tarjeta, con Paypal, sin ningún tipo de problema. Y eso siempre es una buena manera de ayudar al creador. Te voy a dejar su página, la de los dos creadores en la descripción y eso pues es muy útil para que ellos sigan desarrollando aplicaciones. Algo interesante siempre es conocer si nuestra señal está dentro de los estándares. Eso lo podemos conseguir con esta pequeña utilidad de doble monitor que se llama Dual Face Color Monitor y nos va a permitir tener dos señales. Yo voy a elegir por ejemplo una señal, por ejemplo, a ver, por ejemplo, esta señal de aquí. Y simplemente yo lo que quiero ver es el monitor de forma de onda. Vemos si, podemos ver si nuestra señal está en el voltio o qué tipo de señal tenemos. Lo más lógico podría ser tener aquí nuestro monitor y vemos si estamos en los niveles de luminancia correctos. También tenemos aquí la opción de False Color y vemos que tenemos este modo y tenemos pues como otro luz precargado donde lo vamos a ver aquí para ver pues si nuestra imagen llega a quemar, no llega a quemar. Bueno, todo este tipo de cosas que no es el vídeo para explicarlo. Sabemos que tenemos pues estos dos monitores que pueden ser útiles porque a veces en VMIX la verdad es que se queda un poco pequeño y si queremos tener previo el de programa y queremos tener eso pues se nos complica un poco pues siempre podríamos tener en un segundo ordenador la señal enviada por NDI y poder estar controlando si estamos en los niveles correctos y en estándares. Y ya para acabar hemos visto que Zen tiene utilidades muy buenas de NDI, ahora te voy a presentar algunas más pequeñitas que tiene pero que son realmente prácticas, creo que es interesante que las puedas descargar todas, nunca se sabe. Y son muy interesantes para test, por ejemplo tenemos esta de Gradient Background Generation que puede crear un background, simplemente tenemos que darle Start, el frame rate que queramos, el tamaño de nuestra fuente y lo tenemos aquí. O sea que parece bastante práctico para hacer pruebas sobre todo. También esta me resulta muy interesante porque nosotros podemos decirle cualquier fuente que tengamos y él carga la fuente y nos dice si esa fuente está teniendo audio o no. Puede ser interesante para tenerlo en un monitor en un ordenador o en otro punto de la sala y estamos monitoreando si el audio es bajo, si tiene audio o no tiene audio. En este caso nos da algún problema de que no hay audio en esa señal, estamos perdiendo algún tipo de paquete en esa señal. Es interesante que nos dé ese aviso y podemos ir chequeando nuestras señales sin tener que tener audio o tener que tener unos auriculares presentes. Tenemos esa señal ahí. En este caso, esta opción de Zen NDI Tone Generator, podemos elegir crear un tono de dos canales, de cuatro canales, decirle los diferentes canales, decirle el canal del tono. Pues siempre es interesante para ajustar nuestros audios. Podríamos ir a VMIX y podemos incluir esa señal y ver si nuestros audios están en el nivel correcto para producción. También esta es interesante porque rápidamente nos crea simplemente arrastrando, por eso se llama drag and drop image. Simplemente arrastrando cualquier imagen que tengamos, por ejemplo esta de aquí, ya estamos generando una señal NDI. Entonces, pues en algún momento que se cierra nuestro software de producción y queremos lanzar una imagen rápida o un pantallazo, o simplemente queremos ir cambiando pantallas de una imagen, de una pantalla de un fondo o algo así, no necesitamos otro VMIX ni ningún tipo de software de producción más. Zen tiene herramientas muy completas para vídeo. Zen vídeo es súper interesante, así que te animo a descargarlas todas y a que las tengas y estoy seguro que te van a resultar muy prácticas. Esto ha sido otro vídeo de utilidades para streaming, espero que te haya resultado interesante. Si conocías alguna de estas aplicaciones, la has probado o vas a probarla o tienes cualquier duda, recuerda que para eso está en los comentarios, deja un comentario. También deja un like y por supuesto ves a la descripción donde hay tres enlaces a tres vídeos anteriores de utilidades prácticas. Si no los has visto, te los recomiendo porque estoy seguro que alguna de esas utilidades va a ser muy práctica para ti. Hay algunas muy interesantes para titular, para multiview, bueno, hay un montón. Y nada, sin nada más me despido, solo me queda recordarte que está el canal de Telegram de VMIXeros, donde me permite compartir información de una manera más práctica y más habitual. Sin nada más me despido, dame un geren, nos vemos, hasta la próxima.